bueno pues ya le tenemos creo que es más boca de... aquí al principio claro, lo que es pecar de empezado demasiado demasiado pequeños no sé si se pueden apreciar bien en este lado demasiado pequeños y en el otro lado ya he corregido un poquito lo he sido haciendo los dientes un poquito más grandes porque es que claro, así tan pequeños pues yo que sé, te coge alguna piedrecilla o algo y van a durar los dientes un telediario pero bueno, siempre hay tiempo de corregirlo además, bien poco nos ha costado el invento, así que poco nos cuesta hacer un poquito más de grandes los dientes o incluso cambiar el tubo porque es un punto de soldadura un punto de soldadura por cada lado ya lo pasamos un poquitín, no hace falta tampoco dejarle muy eso porque para lo que va a ser y bueno, pues ya lo tenemos la boca de tiburón ahí boca de tiburón la mandíbula superior o inferior según la pongas ese sería el el rollo ahora falta probarlo y a ver si no funciona pero yo creo que funcionará con esos dientes ya va a ayudar a a entrar en la tierra aunque esté durita entra cerrando y yo creo que va a entrar bien más fácil que el liso bueno pues eso es todo espero que os haya gustado la idea oye porque si lo vas a arrancar pues para arrancar los que se partan y y se quede lo más importante en la tierra pues mejor no tirar ¿no? lo suyo es que salga entero bueno espero que si alguien se decide hacerlo le sirva y le haya gustado la idea porque desde luego en tecnología hemos gastado poco venga hasta luego ¿eh? haces un giro abajo de 360 grados tiras y se supone que tienen que salir pues todas las lo vemos ¿no? con su raíz esa es la idea a ver si si me voy un poquito hacia atrás y se puede ver mejor lo vemos como salen todas con raíz ¿no? estas se cogen se ponen un papelito de de periódico por ejemplo esto como como estaba diciendo coger las las plantitas ¿eh? y las pones aquí en un en un papel de periódico según las vas sacando ¿eh? que te la vas sacando la vas sacando muy bien metes el alimento alrededor de los tallos y vas clavando hacia abajo y haciendo un pequeño giro como hemos visto anteriormente y luego a la que sacas el el sacador nunca mejor dicho o valga la redundancia bueno pues las vas poniendo todas las plantitas ahí con su raíz preparadas para para trasplantar ¿eh? esa sería el salen con toda su raíz lo podemos ver perfectamente con lo cual nos valdría pues eso para sacar yo le he hecho para ajopuerros porque no tengo huerto aquí en Madrid para sacar ajopuerros cuando voy al parque a posetas y tal y cual pero ya vemos que para esto pues no funciona de maravilla para esto no funciona de maravilla vamos a ver que estoy hablando solo ¿eh? metemos aquí alrededor vemos el tallo pues colocamos el que para eso lo hemos hecho de esa forma le colocamos el el invento el sacador a ver si se puede apreciar ahí que se vea como yo quiero ahí le colocamos la abertura alrededor del tallo centrado el tallo más o menos ahí en el en la forma del sacador y vamos bajando hacia abajo vamos bajando hacia abajo y luego a la hora de sacar hacia arriba acompañamos ¿eh? lo vemos ¿no? acompañamos a la planta con el aprobado acompañamos a la planta con el con el sacador empujas un poquitín con el dedo y sale toda la raíz intacta intacta con lo cual vemos que funciona perfectamente más durita estar a la tierra en el en el parque que aquí en en la maceta pero para hacer una prueba yo creo que nos ha valido perfectamente bueno pues ahora ya sí que sí venga espero que os haya gustado o por lo menos que hayáis estado entretenidos venga hasta luego otra cosa otra cosa que ya me iba vemos que si si intentamos tirar de las plantas que es lo que me suele ocurrir a mí en cuando voy a sacar los ajopuerros para eso a consecuencia de eso hice el el sacador el invento este que se intenta sacar la planta pues lo normal es que se te se te parta aquí ha salido con un poquito de raíz porque estas son semillas que están en superficie pero lo normal es que si las intenta sacar es que pues que se te partan eso es lo normal bueno pues estas hombre esta la tierra pero bueno vemos que hay diferencia a ver si se lo puedo enseñar me alejo un poquito a ver vemos que hay diferencia entre estas que he sacado sin el sacador simplemente tirando de ellas que estas otras que estas otras que si he sacado con el sacador que sale con con su con su tierrita ideal para meterlas en el huerto donde la vayamos a meter y casi podría garantizar que hay que agarren todas creo que hay diferencia vamos a ver si lo puedo poner las dos juntas entre las que he sacado tirando y eso que estas son pues semillitas de estas de los pájaros que he hecho aquí en la tierra para poner luego verde creo que hay diferencia entre las que he sacado tirando que son que son estas y las que he sacado con el con el sacador que sale con toda su tierra y oye creo que hay diferencia porque salen para trasplantar ideal bueno pues nada más ahora ya si que si venga hasta luego todo todo